Cristian Padrón Castillo es un niño que vive con el síndrome de Prader-Willi, un padecimiento minoritario conocido como la enfermedad de los mil síntomas y que en Cuba afecta a no más de 70 personas. Su diagnóstico resulta complicado y hoy Eduardo Padrón, padre de Cristian, aún recuerda aquel momento. Es un inicio, genética y salud no supieron poder diagnosticar clínicamente esta condición, cuestión que después tratamos en La Habana con especialistas de genética y realmente se nos confirmó que sí, era un preverbo. Nosotros entonces a partir de ahí decidimos que no íbamos a ser esclavos de este padecimiento y a él se le ha tratado de la forma más normal posible, aparte de la protección que debemos y el cuidado que debemos tener con él en muchas cosas. Principalmente ha sido desde el punto de vista psicológico y alimentario, porque él se estresa mucho al no poder hacer, al no poderse alimentar como él quiere o la cantidad que él quiere o cuando quiere hacer alguna actividad o le gusta alguna actividad que no puede ser porque se le cambia. Desde ese entonces el niño recibió tratamientos de estimulación física y cognitiva con fisioterapeutas, logopedas y psicólogos, profesionales que con la mayor dedicación prepararon a la familia para asumir este padecimiento. Gracias al trabajo que se ha realizado con los logopedas, Cristian ha ido desarrollando su lenguaje paulatinamente, pero él se comunica no solo con la familia y con los maestros, sino que logra comunicarse con los compañeros del aula. Hemos visto como él ha aprendido, sabe leer, sabe escribir, sabe calcular, sabe dividir hasta tres números, todo con proceso. O sea, su aprendizaje es con proceso y con repetición, porque tiene muy buena memoria a mediano y largo plazo y además son personas que le gusta relacionarse. A pesar de las restricciones que se pronosticaron, encontrar en el mundo una realidad en la cual sentirse feliz no fue difícil para Cristian. Dale, platalito, presente, no tiene más miedo. Señoras y señores. El público va a proteger. Niños y niñas. Niños y feos. Así nace Platanito, un personaje que traslada al niño a una realidad donde todo es posible. Señoras y señores. Muy bien. Niños y niñas. Muy bien. Platanito y chupete. ¿Cómo que es Platanito si yo no soy Platanito? ¿Tú eres chupete? De cáscara. ¿Cómo que es la cáscara? Bonito. A ver, a ver, a ver, si tú eres Platanito, yo que yo soy. ¿La cáscara? ¿Tú me diste cáscara a mí? De oro. De burro. El grupo de teatro Guiñol de Cien Fuegos lo acogió. Y ahora este personaje deviene parte imprescindible de los espectáculos de Arte Clown. Poquito a poquito pues yo me he dejado enamorar por él y me he sensibilizado, pues no tenía idea de cómo iba a poder entrarlo en mi mundo y dejar que se vaya haciendo de alguna forma protagonista de todo lo que pasa conmigo. Y ahora hay algo que sucede que es que pues no puedo trabajar aquí en el Guanarroca sin él porque es que falta como un pétalo a la rosa que es este patio hermoso. Platanito llegó aquí con trastorno de su personalidad, apenas socializaba con el público y con los actores del teatro Guiñol Cien Fuegos. Y el reto más grande ha sido lograr que Platanito venza esa barrera, se vincule con el grupo y sea parte de este colectivo. Yo tenía miedo a la hora de introducirlo dentro de mi trabajo, cómo él iba a ser capaz sin yo contaminar mi espectáculo y que el público pudiera seguir disfrutando de la calidad de nuestro trabajo y que Chopete pudiera seguir siendo Chopete. Fue un poco chocante para mí, pero dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, vamos a ver qué puede pasar aquí. Y la sorpresa ha sido mi ley. Cristian y Platanito son dos caras de una misma moneda y cada uno de ellos nos ha enseñado que existen barreras solo para quien se lo propone y que ser normal se convierte en una definición creada por lo más común. Alien Armas Enríquez, Notisur.